Hoy en el Día Internacional de la Mujer quiero mandar un cordial saludo a todas las mujeres de nuestro lindo país y en especial un abrazo y un reconocimiento a las mujeres de Maipú, Cerrillo y Estación Central mujeres con las cuales comparto muchas veces su sufrimiento mujeres que conozco su sacrificio, ya sea porque se sacan la mugre trabajando dentro pero también fuera de su hogar o porque se hacen cargo no solo de sus niños sino que también de sus adultos mayores mujeres que conocen el sacrificio, mujeres que están dispuestas a darlo todo por sus hijos mujer, nada más lindo, nada más valioso, un aporte mayor a nuestra sociedad no lo podría dar nadie más que nosotras y es por eso que te quiero reconocer y te quiero decir que todos los días debes recordar lo imprescindible que eres tú, cada una de nosotras para nuestra familia, para nuestra comunidad y para nuestro país